El cariñoso mensaje que la China Suárez le dedicó a Benicio, el hijo de Benjamín, Vicuña y Pampita. Recordemos que en el día de ayer Benicio cumplió 7 añitos y lo festejó junto a su madre y a su familia. Sin dudas que la China Suárez tuvo un gesto muy noble para saludar al hijo de su expareja Benjamín Vicuña. Para ver el saludo y toda la información, quédate viendo este video con nosotros. Aunque esté separada del actor chileno y se encuentre trabajando en Europa, la modelo decidió escribirle un cálido saludo de cumpleaños al pequeño junto a una imagen divertida de él. La separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña continúa dando que hablar. Y es que aunque los protagonistas hayan anunciado su ruptura, en los últimos días compartieron tiempo en familia y una luz de reconciliación se encendió en todos los medios. Y en los fanáticos, claro está, que apostaron por una posible huerta al amor. Y es que el actor decidió emprender vuelo hacia Madrid para, además de estar presente en un evento al que fue invitado, poder reencontrarse con sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes viajaron hace algunas semanas con Eugenia, como así también su hija Rufina, fruto de su pasada relación con Nicolás Cabré, ya que ella continuó rodando una película en el suelo español. Sin embargo, ahora la modelo sorprendió a todos sus seguidores y al mundo del espectáculo al utilizar sus redes sociales para enviarle públicamente un cálido mensaje de cumpleaños a Benicio Vicuña, el hijo del chileno que estuvo con Pampita hace 7 años atrás. ¡Feliz cumpleaños, Super Bernie! Te queremos mucho, escribió Suárez en una historia de Instagram junto a una divertida imagen del pequeño saltando en el aire mientras jugaba con Magnolia en un enorme parque con césped y hojas. Sin dudas hay que destacar este mensaje cálido y cariñoso de la China Suárez, destacando la buena onda con los hijos de su expareja. Sin dudas que es una actitud para aplaudir y que da como un ejemplo de la humildad de la China Suárez. ¡Suscríbete al canal!